Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ver videos muy divertidos como este Si jugamos con fuego, no quemamos los ojos Emma, 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 tú que supo Emma, Emma, Emma Vamos a tirar ir de esta cuerda y así se rompe, soltamos la rienda Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Llévame, llévame, llévame al punto donde nadie había llegado No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así y yo te llevo a tu final feliz Dame, dame mi final feliz Voy a abrir las páginas de mi cuento Ven para escribir tu historia por mi cuerpo Y hacer que esta trama se acabe en la cama Si tú eres la serpiente, yo soy la manzana Ya no queda mecha en esta vela pa' quemar Ven, recórreme en la oscuridad Y si me gusta mañana volvemos a empezar Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Cúmpleme, 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 que pa' complacer me eres mi esclavo No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así y yo te llevo a tu final feliz Yo te llevo a tu final feliz Emma, 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 tu boca es un poema, Emma, Emma Vamos a tirar de esta cuerda que si se rompe soltamos Cuéntame, cuéntame, cuéntame todo lo que te has imaginado Cúmpleme, 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 que pa' complacer me eres mi esclavo No me sirve un caballero si no cumple mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así y yo te llevo a tu final feliz Y dame, dame mi final feliz Yo te llevo a tu final feliz Y dame, dame mi final feliz Hoy es tu día de suerte, te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube y además puedes ver videos como estos dos No te llevo a tu final feliz